Y veníamos hablando estos días, ¿no? Mañana, 4 de septiembre, Urban Festival, con Baldosa Free, Calai, Isle, Delia, Gasti, Lilby, Tizan o Tizan? Tizan. Tizan, ¿no? Y el otro es Dela. Dela, perfecto. ¿Boker o Booker? Boker. Boker, ¿no? El Boker. Sí, el Boker. Está con nosotros Gasti, ¿eh? Gasti, que va a estar presente. Gracias por venir aquí, ¿eh? No, gracias a vos. ¿Todo bien? Bien, che, un gusto encontrarnos después de tanto tiempo, ¿no? Sí, la verdad, por suerte, se está terminando todo esto. Creo que nos visitaste en la mañana, en la tarde, en la noche de Radio Nacional Esquel en diferentes horarios, ¿no? Sí, en diferentes proyectos también. Gasti, bueno, ahí está con, ya, o sea, vuelve a que le agradecemos por el esfuerzo que tiene, no solamente en el trabajo, sino en la divulgación para que nos llegue la información, ¿eh? Grosso total. A él le hubiesen sido dado a las cosas que, bueno, que se van dando, ¿viste? Moviendo los contactos ahí, eso está bueno. Vamos a hablar después, Gasti, de todo lo que tiene que ver con la música propiamente tuya, ¿no? Pero contanos del festival que se viene mañana. Bueno, el festival básicamente es algo, la idea de esto es innovar algo nuevo, digamos, para que se empiece a tener en cuenta también la música urbana. Y además para que se empiece a tener en cuenta los pibes, que básicamente es como la, tipo, la gente que hace música a los músicos acá, que son más grandes. Es como que invitan siempre en los eventos que se organizan a ellos mismos, a sus bandas. Es como que tienen tres bandas y invitan a las tres bandas y el evento lo organiza el cantante, por ejemplo, ¿entendés? O sea, yo no tengo nada en contra de eso, pero por ahí... ¡Pero! ¡Pero! Siempre hay un pero, siempre hay un pero y hay que decirles que para mí hay que, o sea, al ser un pueblo catalogado para muchos, para ser un pueblo hay mucha movida. ¡Muchas! Y es como irresponsable, tipo, no unirte con otra persona, ¿entendés? Porque básicamente uno puede seguir haciendo rock, puede seguir haciendo lo que quiera, pero lo que hoy garpa, digamos, es el trap, es el reggaetón. Y uno no lo hace, digamos, por eso, digamos, por lo que eso causa, sino por la necesidad de uno también, siendo adolescente, siendo jóvenes, de tratar de ser directos, ¿entendés? Yo antes hacía indie y como que me respaldaba y me cubría en un caparazón de poesía, la cual yo no más entendía, ¿entendés? Y por ahí llegás a muchas personas y a tocar corazones, pero a lo que voy es que hoy la música se transformó a algo directo, digamos. Si yo te digo, no, porque en tu piel yo encontré el mar donde yo nadé por muchos años, qué sé yo, y digo, no sé, quiero tocar tu piel, ¿entendés? Al hueso. Es como de una. Creo que de eso básicamente se basa el estilo. Pero bueno, la idea del evento básicamente es eso, teniendo en cuenta a los pibes, mostrar un poco lo que hay acá. Y es más, tipo, muy pocos de los que fueron invitados me dijeron que habían tocado alguna vez, ¿entendés? O sea, ninguno había tocado casi. Entonces... Permítanme felicitar ahí. Ese es el porqué también, de incentivar esto y bueno, que la idea del evento también es hacerlo cada determinado tiempo, digamos, una vez cada dos meses, una vez por mes. Y bueno, la idea es ir buscando gente que nos pueda apoyar porque esto es serio. Así que tenemos muchas ganas, ya hemos organizado muchos eventos a bandas, tenemos la experiencia y tenemos, bueno, sobre todo la humildad y los contactos. Así que vamos viendo. Gasti, nombran, bueno, aquí a tu compañero que está aquí con nosotros y al equipo que va a estar organizando mañana esta Urban Festival. El equipo es Yaco y Gasti. Nos cargamos la organización al hombro, sí. Es mucho laburo, ¿eh? Y yo vengo durmiendo tres horas por día hace como cuatro días. Así que básicamente es una cruz que uno se pone a sí mismo, pero todo tiene su recompensa. Así que la recompensa creo que va a estar en los pibes que, bueno, que van a tener la experiencia con un buen sonido. Importante. En un buen lugar, en un buen escenario, al aire libre, con otra gente, mezclar público, creo que va a ser una buena propuesta. Qué grande. Hacemos un pasaje, me gustaría que nos cuentes de cada uno de los artistas que van a estar mañana ahí en el Urban, que nos cuentes un poco de cada uno de ellos y de ellas y de las chicas que van a estar participando también. Sí. Bueno, empezamos con Isle, no sé cómo se pronuncia, Aisl, no sé. Bueno, Isle se escribe. Sí. Él es un chabón de Trevelyn. La verdad no me recuerdo cuántos años tiene porque no sé si le pregunté. Porque todavía no nos conocemos, ¿entendés? Yo escucho su música en YouTube y dije, no, tipo, está bueno lo que hace y lo voy a invitar. Y él más que nada hace trap. Y lo que admiro del chabón es que, tipo, ninguno de nosotros somos muy conocidos, digamos. Pero el chabón es como que hace discos enteros, ¿entendés? Como de 12 temas. Que ya tiene un disco en Spotify, tiene singles. Ahora está por hacer otro disco más, así, de trap entero. Y ese arropado, ¿entendés? Como, o sea, uno ve cómo ama la música y también se nutre de eso, ¿no? Del amor, de la pasión que le pone a otra persona. Y como que se incentiva porque uno puede decir, no, yo hago muchas cosas y me esfuerzo para que, bueno, para que llegara más gente. Y otro que por ahí está en la misma que yo, como que lo da todo, da el doble que yo. Y es como que él mismo se nutre de esa experiencia y de ese esfuerzo que le metes, ¿entiendes? Y es como que, eso también me enseña, o sea, si vos no aprendés de lo que está a tu alrededor, es como que estás perdido, ¿entendés? Entonces yo creo que también es muy importante de ver al que está al lado y nutrirse de tu forma de ser, también. Siempre digo esto, que es interesante lo que nombraste y creo que hay que también modificar y transformar en algunos casos, ¿no? Porque siempre el aprender o el ir evolucionando, no sé si es la palabra, ¿no? Pero ir aprendiendo o adquiriendo otros conocimientos, siempre estuvo relacionado durante mucho tiempo hacia atrás es que uno aprendía sí o sí, tenía que ser alguien mayor, ¿no? De alguien mayor, que está bien, está perfecto, nadie está discutiendo eso. Le pongo el pero, le pongo el pero, o también el i, y decir que además de eso se puede aprender. Yo disfruto mucho charlar con ustedes porque es mismo, en esta misma charla estoy descubriendo un artista nuevo. Y saber que, ustedes están enseñando mucho, como Lil, la otra vez, los Black Rose también, que nos enseñaron a producir desde otro lugar también a mí, ¿no? Creo que hay una base de chicos y chicas impresionante. Sí, lo que pasa es que por ahí la edad ya, quizá antes era así, pero ya la edad no es un sinónimo de experiencia, ¿entendés? Es como que los pibes que agarramos internet, es como que lo que ellos aprendieron en un conservatorio, en 10 años, nosotros lo aprendimos en una semana en YouTube, en un curso. Que son cosas distintas, ¿no? Olvídate. Y son complementarias. Menos que la otra, obviamente. Los dos nos complementamos, pero por ahí se nos minimiza a los jóvenes por eso, básicamente, porque no estudiamos, porque no tal cosa, tal cosa. Y la verdad es que esta música nos abre esas puertas de no tener que encerrar en un conservatorio, cosas que yo voy a hacer igual, ¿entendés? Porque yo soy músico. Te entiendo lo que decís, te entiendo perfectamente lo que decís. Pero, tío, hablo en general por los pibes que, bueno, que yo conozco y veo que la luchan todos los días. A ver, la otra vez charlábamos con Lauti Calfunao, también, ¿no? De mirarlo al pibe. Y me surgió de la charla, nosotros estamos viejos, de mi lado, viejos y nos gusta por ahí, más allá que disfruto enormemente el laburo que hacen. Pero creo que hay una suerte de llegada directa entre ustedes, los adolescentes, las adolescentes en este caso, y jóvenes. Hay una llegada directa artísticamente en lo que les está pasando a cada uno y a cada una, o colectivamente, y lo que dicen en sus temas, ¿no? Me parece que ya no hay, antes había interlocutores o tenían que recurrirse a otros músicos de otros lugares. Ahora se lo están contando ustedes. Y es un alivio para muchos adolescentes. La verdad que sí. Y más que nada también es un alivio empezar a conocerse entre nosotros, porque por ahí nos conocemos por YouTube, por las redes, pero nunca nos hemos sentado a tomar un mate o a tomar una birra, ¿viste? Así que bueno, básicamente el día de mañana va a estar bueno para compartir, para conocerlo entre nosotros también, porque no hemos hablado, tuve relación con Lil, con el chico de la Black nomás, pero hasta ahí nomás. Es un momento complejo también, obviamente, ¿no? Es que hemos grabado un par de cosas, así que nada, tenemos pronto conocernos más. Ahí vamos a escuchar algo más de Gasti que está con nosotros. Recuerdo mañana Urban Festival 4 de septiembre, ahí todos conocen la cervecería de Carlitos, aquí a una cuadra, dos cuadras prácticamente de Radio Nacional, 21 horas, puntual. Puntual. Y eso es algo a destacar, si llega, todavía no les doy la ficha, quiero estar ahí que sea puntual. Cuando hay grandes artistas como los que se van a presentar mañana, junto a vos, Gasti, muchos, queremos, muchos y muchas, queremos ir a estar presente con nuestras hijas, nuestros hijos, de hecho, nos hemos encontrado en muchas ocasiones. Y hay veces que a una hora determinada no podemos llegar, quedamos uno solo de nuestra familia disfrutando, y nos perdemos de esto. ¿Escuchamos algo, Gasti, de lo que está sonando? A ver, ¿qué escuchamos? Eso es mi nena, es mi primer tema subido a YouTube de este género, así que nada, espero les guste. Adelante. Gasti, contanos qué sucede con esta versión, hermosa tema, ¿eh? Lo que pasa es que, tipo yo, este tema fue un tema de cuarentena, entonces yo no me podía ir al estudio de Agus, porque en ese entonces laburábamos con Agus, y cuestión yo, me empecé a grabar mis temas, así, con el celular. ¿Literalmente? Literalmente con el celular, o sea, ponía los, o sea, abría el FL Studio, ponía mi beat, que había hecho en otro programa, me ponía los auriculares, los in-ear, y ahí grababa con el micrófono del celu, digamos. Entonces grababa la voz, después lo pasaba por USB a la compu, y después a la compu lo pasaba al FL, y ahí lo mezclaba. O sea, un quilombo, ¿viste? Y yo este tema se lo mandé a Agustín, porque fue mi primer tema. Bueno, se lo mandé a Agustín, y él me dijo que ahí estaba bueno, que después lo íbamos a trabajar, y bueno, meses después lo trabajamos, pero sin quererle se lo mandé a Lito, y él es la versión demo, encima tiene otra letra, está todo feo. No, salió muy bueno igual. Mensaje que llega al 69-31-56, y hablando de grandes productores de cultura aquí en nuestra ciudad, dice el querido Samir Kerbaje, buena onda a los pibes, dice, Luke Fest siempre abrió el espacio a los emergentes, dice la convocatoria, se hizo hace dos meses y sale el 20 de noviembre. Con zarpados artistas, dice, éxitos mañana, saludos y darle para adelante. Y acá dice, como frase, genial, lo destaco esto, 10 años de conservatorio en una semana en YouTube. Genial, jajajaja, dice, no, pero se entiende lo que quisiste decir, se entiende, a lo que voy yo es que yo también me hice músico de YouTube, entonces soy músico de YouTube, y por ahí, nada, tengo amigos que se van a estudiar y, digamos, me vienen, me muestran algo que yo ya con mi YouTube. Totalmente. No, se entiende perfectamente. No, por minimizar nada. No hace falta. Y sé que se trabajan en conjunto y eso. Gasti, ahora antes de hablar de lo que fue también el, lo que va a ser, perdón, mañana, me gustaría que compartas con la oyentada nacional, ¿cuál fue tu, brevemente, obviamente, ya lo hemos tocado, pero los inicios en la música hasta el Gasti que conocemos hoy? Hagamos un recorrido ahí. Yo me voy ahora a casa que tengo que ir, tengo que ir a mi hija y vuelvo. Uy, se dejaba hablando solo que a mí me encanta, güey. Así que, nada, yo creo que los momentos que por ahí vienen a mi cabeza de cuando empecé a ser músico es en mi casa, en la casilla que teníamos con mis viejos, que justo en ese momento estaban todavía mis viejos juntos, y por ahí entre tantos problemas, ¿no? O económicos, o familiares, quizás. Yo era un nene, tenía, no sé, siete años. Y viste que hay cosas que uno no elige guardarse, simplemente es como que vas creciendo y eso viene a tu mente, ¿no? Es como que uno no controla los recuerdos. Creo que es una maldición y una bendición. Pero básicamente me acuerdo algo que me marcó, que es encontrarme afuera, de la casilla que teníamos, con un balde, con distintos baldes de pintura, que mi viejo en ese entonces que vivía con nosotros teníamos baldes de pintura, porque pintaba de vez en cuando. Y yo arranqué unas varillas del árbol que tenía mi vieja de ciruelas, porque teníamos muchas ciruelas, y pum, empecé a hacer ruido así, y otra, y otra. ¿Siete años? Siete años, sí. Y de bueno, después, la vida y todos los problemas, tipo, me fui a ver a lo de mi abuela, y mi abuela es cocinera, tipo, le encanta cocinar mucho. Entonces me iba a su balpón, y pum, olla, plato. Y bueno, ahí es como que fui fomentándome de la música, o sea, nutriéndome de mi tío, por ejemplo, que él era músico, que iba a la iglesia y tocaba en otros bares. Es como que él fue mi fuente de inspiración. ¿Querés nombrarlo a tu tío? Sí, Gustavo Lefinir, se llama mi tío. Pato, para los cuates. Pero nada, también, después empecé con Decapul, o sea, después fui a la iglesia, aprendí, o sea, como que conocí a Dios, como que se alivió un poco mi alma también, me purificó un poco. Lo hemos charlado con vos, lo he charlado mil veces con Agustín, lo he charlado también con los chicos de Los Conans, con Lucas, con Naim también. Todo provenió en algún lugar. Y es más, mi deseo, y lo digo siempre al aire, ya se lo dije a Lito también, mi deseo que cuando se abra el tema de la pandemia que podamos hacer una cuestión más amplia de gente, obviamente no podemos hacerlo en la radio, es tocar el tema de la importancia de las iglesias, de algunas iglesias aquí en Esquel, en la formación musical, vocal, etcétera, de muchas y muchos chicos. Y es un tema amplio, porque a mí me encanta filosofar sobre ese tema, porque he vivido tantas cosas ahí dentro, y tantas cosas allá afuera, que me sacaron de ese lugar, ¿entiendes? Pero yo sigo siendo cristiano, digamos. No, no, pero me refiero a las voces, a la música, ahí hay una cuestión ahí, depende de qué iglesias vayan, que preparan más musicalmente o menos. Claro, algunas, ¿no? Prácticamente sí. Y bueno, si uno de los recuerdos, después empecé con Decapolis, y justamente me acuerdo de, no me acuerdo de Sam, ¿te llamás? Sam. Sam, que él los imitó a Decapolis, no sé si, no creo que haya sido el primer Luke Fez, no creo, pero si lo fue, fue la primera tocada que yo tuve con Decapolis, por ejemplo. Entonces ahí empezó todo, digamos. Dice ahí, Sam está escuchando. yo sé más que nadie que él no estuvo en cuenta. Dice, hay que moverse y difundir, aplauso para estos pibes, dice que están moviendo todo, Capos, dice, coincido con lo que están haciendo. No, es que igual, o sea, él y todas las personas que algunas nos tuvieron en cuenta, fueron también fuentes de inspiración, para que nosotros podamos hoy tener en cuenta, a los pibitos que recién empiezan, ¿entendés? Y no solo de nuestro género, sino de otro género. Todos, estamos ahí, siempre ustedes fueron en eso, inclusive, de hecho, nombramos a Agustín, por ejemplo. Agustín te pasa del folclore, de la música de rey folclórica y patagónica, a un hardcore sin que se le despeine un... No, sin nada. Bueno, vos también lo... Siempre extrañé. Siempre extrañé, ¿no? Hay algo que es interesante, y lo destaco, y está bueno, y lo agrego a lo que dice Sam, también. Por un... fanatismo, por haber crecido, entre otros géneros, con el hip hop, con el freestyle, siempre fue una base muy fuerte en mi vida. Durante muchos años, disfrutaba mucho la distro, y la plaza del cielo, también, los encuentros que hacían ahí, ¿no? Y no sé, si bien el foco no estaba puesto desde los grandes medios de comunicación de acá, de nuestro lugar, ustedes llevaron adelante, los chicos, las chicas que estaban ahí, llevaron adelante sin problema, ¿no? Le metieron fuerza, ahí, en otro lugar, nombre ese, porque es casi como un quinto escalón local. Y llegaron a hacer cosas, yo recuerdo haber entrado, en algún momento ya, cuando eran más conocidos al Melipal, una cantidad de pibes y pibas inmenso. Y pasa que empezamos a tocar en la calle, porque nadie nos daba bola. Literalmente la calle, ¿eh? Literalmente, y la hemos pasado mal, ¿entendés? Hemos vivido a bares muy conocidos acá, que bueno, ya no están vigentes, y nos han minimizado, nos han querido pasar los equipos, porque éramos pibes, nos han, no sé si despreciado, pero, pero, pero en teoría sí. Ninguneado. Ninguneado. Le falta mucho, pibes. Le falta mucho. Y después le llenamos el bar, 200 personas, ¿entendés? 200 personas, y había gente hasta sentada en el escenario. Literal. Imaginate, cómo son las cosas de la vida, ¿no? Al que menos, bueno, eso básicamente nos enseña la religión, que al que menos miran, es como el que más, digamos, valor, o quizá, potencial tiene. Qué grande. Solo está buscando una oportunidad. Gasti, vamos, llegando al final de esta conversación, agradecido, felicitar, como siempre, ¿no? Yo como viejo choto, digo, siempre aprendo mucho de ustedes, de todo lo que realizan, pero, no pero, sino, y, comentarle a la orientada, desde tu punto de vista, desde tu, gran trayectoria en la música, porque quieras o no, tenés mucha ya, trayectoria en la música, de muchos años, ¿por qué tendría que ir, por ejemplo, no solamente las chicas, y los chicos, no solamente los, los que están relacionados a la cultura, mañana este espectáculo, y que me cuentes, también lo de las bailarinas, ¿eh? ¿Por qué tienen que ir? Yo diría que tienen que ir, porque, primero, y principal el punto, es que va a ser algo distinto, va a ser algo distinto, y lo encaramos por ahí. Segundo, para que vean, que lo que uno, ellos mismos, fanean, digamos, son fanes, de la música que hoy está muy arriba, del reggaetón, del trap, que escuchan siempre, a la gente que está afuera, en Buenos Aires, que son conocidos, o bailan, y miran a bailarines súper conocidos, para que vean que eso también está acá, ¿sí? Y la idea es darle para adelante, y seguir, y seguir, y seguir, y bueno, básicamente por eso, para ver que, lo que a ellos les gusta, también está acá, simplemente falta discusión, y bueno, conocerlos, siempre digo lo mismo, tengo un playlist, en el auto, donde puedo pasar, de el punk, y el hardcore más furioso, a la música clásica, a pasar a un Eduardo Paillacán, pasar, y están ustedes ahí, en ese playlist, ¿no? no hay que formar, no hay que hacer, no hay que hacer, Gasti, venderlo, mañana a qué hora, y en qué lugar, mañana el Urba Festival, nos vemos en Notovir, a las 9 de la noche, puntual, van a ver artistas, de trap, de reggaetón, de RKT, también, ahí van a bailar un poquito, bailarinas, Dana Cretón, no me acuerdo el nombre, de la otra chica, pero son dos, y bailan súper, súper bien, así que además de esos sorteos, de emprendimientos locales, de nuestros amigos, acá, así que bueno, va a estar muy bueno, gracias a los pibes de la Radio Nacional, Lito, a Mauro, que siempre nos tienen en cuenta, así que nada, más que agradecido, y nos vemos mañana, a las 9. ¿Qué escuchamos? Un tema inédito, un tema nuevo, del estilo que estoy haciendo ahora, que es trap. Gasti Reyes estuvo con nosotros aquí, gracias, Sepúlveda, Yaco, querido, como siempre, produciendo aquí en Radio Nacional, es que él, y en todos los lugares, adelantando lo que se viene mañana, mañana vayan con sus hijos, y con sus hijas a disfrutar, porque no se lo van a perder, para adelante.